Entonces a Santander y la pregunta, la pregunta la va a hacer Nick, nuestro jurado invitó, me mira Nick, se asustó más que Edgardo y que Ignacio, y si son los nervios, los nervios, va a ser la última pregunta, si. Estoy como en los penales de Roa en el Mundial de Francia 98. Exacto, bueno, y yo digo la última pregunta, Ignacio, posible última pregunta, vamos a ver qué pasa entonces, Nick. Qué responsabilidad. Vamos, vamos los dos. Y la pregunta es, ¿cuál de estos personajes de historieta, esta vez sí, todos argentinos, fue el primero en salir al público? Es decir, ¿cuál fue creado primero? La opción A es Mafalda, la opción B es Clemente, la opción C es Sinodoro Pereira y la opción D es Pato Orusú. O sea, ¿cuál fue publicado primero? Esa es la pregunta, ¿cuál fue de estos personajes? El personaje de estos cuatro. Se publicó primero. Se publicó primero. Y fue presentado al público primero. Necesitan las opciones, Ignacio. Yo sí, por favor. Sí, Edgardo. El más antiguo de todos. Repetimos las opciones. ¿Cuál de estos personajes fue creado primero? A, Mafalda. B, Clemente. C, Inodoro Pereira. D, Pato Orusú. Ay, ay, ay. Edgardo de la Villa, entonces, analista de sistemas con su opción. Ignacio Morris, el empleado público en el Congreso que estudia relaciones institucionales. Lo tienen, no tienen que cambiar, lo tienen decidido. Mucha suerte en el caso de ser las dos correctas o incorrectas. Edgardo se hace del millón. Ten vuelta, por favor. A ver, a ver. Contestaron distinto. Contestaron distinto. Te pregunto, te pregunto. Nick, ¿hay alguna correcta? Hay una respuesta correcta. Bueno, entonces, Ignacio contestó C, Inodoro Pereira. Edgardo contestó D, Pato Orusú. ¿La correcta, Nick? La correcta es Pato Orusú. ¡Edgardo! Muy bien. ¡Un millón de pesos! ¡Felicitaciones! ¡Bravísimo! ¡Excelente! ¡El millón de pesos! ¡Muy bien! ¡Para Edgardo! ¡Qué bien! ¡Se hace del millón, Edgardo, en un camino fantástico! Edgardo no solo hizo todo el recorrido perfecto, sino que contestó bien 7 sobre 8 en la final. ¡Qué bien, Edgardo! ¡Excelente! ¡Tiene su millón de pesos! ¿Quién me hace este, Pellicá? ¡Es un sueño! ¡Es un sueño! ¡Es un sueño! ¡Pero una maravilla! Mirá, la sonrisa de todos, como te aplauden, muestra el gran ganador, Edgardo, este millón de pesos. Edgardo, le tengo que hacer, bueno, la alegría que debe tener tu esposa Estela. Tenés una hija. Sí, Micaela. ¿Micaela cuántos años tiene? ¿Y qué debe estar también? Sí, no, está llorando, abrazada. Abrazada, llorando. Edgardo, ¿alguna vez te habías ganado algo? No, nada. 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 ¿Participaste en un programa de televisión? No. No, ¿no se te ocurría? No. ¿Y acá cómo fue? Me gustó el programa. ¿Te gustó el programa? Me gustó el desafío, sí. ¿Te gustó el desafío y el programa lo mirabas y te iba bien cuando lo veías? Sí, sí, sí. Es más fácil en casa, de sobremesa que acá, pero sí. Ah, comen temprano. Comemos temprano. Ah, sí, claro, vos a las nueve. Claro. Lo levantamos temprano. Escúchame. Y, Edgardo, la otra pregunta que tengo para hacerte. ¿Qué? Me quedo a dormir acá. Ah, te quedás a dormir. Fuerte el aplauso. Bravo. Y, Edgardo, mañana, en la noche de miércoles, viene por su segundo millón. Lo aplauden todos. Excelente, ¿eh? Muy bien. Porque, Edgardo, se lleva el premio mayor. Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri. Bien fuerte el aplauso para Martín Lieberman. Para Nicole Neumann. Muchísimas gracias, Nicol Santiago Dorrego. Muchas gracias, Nick. Muchísimas gracias. Entonces, y acá está el ganador, Edgardo de la Villa, abrazando su millón.